...del tema de la sentencia a Florentino y lo que, en mi opinión, resulta de todo esto y que además nos debería servir, o por lo menos debería servir a muchos, sobre todo para los que son periodistas, yo como no lo soy, no me meto en el saco, aunque también, en cierto modo, porque estás en un medio de comunicación, la conclusión que se ha de sacar sobre el tema de lo que es periodismo, lo que no, y los límites del periodismo. En cierto modo, Florentino, bueno, como ya lo veis, gol de Florentino Pérez a la prensa, una juez prohíbe difundir, además, a partir de ahora ya no se pueden difundir esos audios, una juez prohíbe difundir sus polémicos audios, que de todas formas ya os digo que los audios se van a seguir circulando por la red, porque además, dejadme que os diga que Florentino es una persona, no voy a decir muy odiada, ¿vale?, pero en España genera cierta controversia. Es verdad que en España en general cualquier persona de éxito, en líneas generales, genera mucha controversia, es polémico, está siempre en el punto de mira, siempre se le mira con lupa, se dice que maneja los hilos, que siempre está ahí, que tal, que cual, que no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Florentino, por desgracia, se le tienen muchas ganas. Mirad, yo, independientemente del Real Madrid, de que sea aficionado del Real Madrid, de que tenga un canal de YouTube sobre el Real Madrid, tal y cual, tengo que deciros que Florentino, pues lógicamente, es un tío al que, como madridista, admiro totalmente, porque es un crack, es un crack a nivel de gestión, lo que ha hecho con el club, o sea, yo creo que eso no hay duda, ¿vale? Eso ya está de más. Pero si tengo que juzgarlo como persona, como ciudadano, civil, sin ningún tipo de bufanda, pues lógicamente de Florentino hay cosas que me gustan más y cosas que a lo mejor me gustan menos. Pero, independientemente de lo que me pueda gustar como persona o lo que hace o tal y cual, yo de las cosas que veo de Florentino no son tanto responsabilidad de él, como de tal y como está montado el percal y el tinglado, especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación, que es la última gran controversia que ha habido, precisamente hilando con el chiringuito, de si él controla los medios, no los controla, tal y cual, y luego, pues, fuera de los medios de comunicación, que se controla los pelotazos urbanísticos, la construcción, los ayuntamientos, o sea, según la gente, ¿vale? Florentino controla todo. Pero, déjame que os diga una cosa, Florentino puede tener influencia, lógicamente no digo que no, pero es que si no fuera Florentino sería otro. Pero el problema no es de quién hace o deshace, el problema es de cómo está el tinglado montado, la falta de libertad y la sobre regulación administrativa que existe en el país en general, ¿vale? Porque al final, te das cuenta que con toda la intención de generar un sistema lo más limpio posible, has generado un sistema hipercorrupto en el que está más arriba, ¿vale? En el que, en un sistema en el que la persona que más éxito, más poder tiene, contratando, lógicamente, todo tipo de servicios con entidades públicas, el caso de ACS, por ejemplo, de Florentino, pues también tiene contratos públicos, lógicamente, claro, ya le convierte en una persona de cierta influencia dentro, de cierto peso dentro de las entidades públicas, ¿vale? Y esto es lo que hace que al final la figura de Florentino aparezca por muchos sitios, no necesariamente porque hace cosas a malas, ¿vale? O porque intente beneficiarse de ello. Un tío Florentino ya tiene más pasta que la hostia. Florentino, además, a mí, sinceramente, es que creo que, vamos, no lo creo, o sea, es que es una buena persona, es una persona normal y corriente, ¿vale? Con sus virtudes y sus defectos, como tenemos todos, pero el problema de que él pueda manejar o no manejar no es Florentino en sí mismo, ¿vale? Es el propio sistema en general. Eso por un lado. Y luego, dejadme que vaya al punto número dos, que es el siguiente. Los límites, precisamente, del periodismo y del tema de los audios. Que tú busques fuentes de información, que tú te arrimes a determinadas personas como periodista para sacar información, es completamente legítimo, ¿vale? Legítimo. Que tú hables con una persona que te va a dar una información, que tiene una cierta relevancia, puede ser una entrevista a Florentino, y decirle, oye, ¿puedo publicar esto? ¿Puedo no publicarlo? Pues, bueno, hasta ahí yo creo que el código deontológico del periodismo está dentro de lo normal. Se les permite no revelar las fuentes, en fin, todo este tipo de cosas. En un juicio, en caso de que se lo soliciten, en fin. Cosas que yo creo que entiendo son buenas para el ejercicio del periodismo libre, ¿vale? Porque es importante que el periodismo sea libre, evidentemente. Pero, dicho eso, lo que en mi opinión supera ya todos los niveles de infamia, de poca vergüenza y de inmoralidad, es precisamente traicionar a una persona que está abriendo su corazón, por así decirlo, te está abriendo las puertas de su casa, en sentido figurado, puede ser un restaurante, pero te está abriendo las puertas de su intimidad, de lo que él piensa, de lo que él dice, ¿vale? Y tú te estás aprovechando de que él es total... de que esa persona es totalmente inconsciente, confía totalmente en ti y tú te estás aprovechando esa confianza, ¿vale? Para lucrarte. Para un lucro personal. Porque esos audios fueron vendidos a un medio de comunicación. Bueno, yo personalmente aquí no sé... A ver, tampoco me quiero meter en materia que no conozco, pero no sé hasta qué punto quién es más responsable, el medio que nos publica, ¿vale? O la persona que lleva a cabo, como digo, o sea, una ilegalidad, que es grabar a una persona para luego difundirlo públicamente, una conversación privada para difundirlo públicamente con ánimo de lucro. Porque esta persona, lógicamente, lo hace probablemente ya no solo con ánimo de lucro, sino probablemente con ganas de desprestigiar la imagen de Florentino completamente. ¿Me entendéis? Y, lógicamente, yo entiendo que ahí tiene que haber un límite. Yo entiendo que aquí, el periodista que fuera, que creo que sabemos todos quién es, por lo menos Florentino le señaló con total claridad, sinceramente, creo que se pasó a tres pueblos. ¿Vale? Y, además, sentó un precedente turbio en el sentido de que, claro, la gente se va a poner en guardia a la hora de hablar con un periodista. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en el que, hombre, yo no voy a ir a hacer... Yo no soy periodista. Yo no voy a ir a hacerle una entrevista. O sea, yo si un día tengo que entrevistar a un personaje público, lo voy a hacer para, lógicamente, si está relacionado con mi canal del Real Madrid, para pasarlo bien, lógicamente, pues, animar a la gente, dar una imagen del futbolista, de nuestro equipo, lógicamente, que es el Real Madrid, tal y cual, una imagen positiva, todo ese tipo de cosas. O sea, yo no tengo ningún interés en ponerle zancadillas a un jugador o en que me desvele la verdad del vestuario. No, porque creo que ese no es mi cometido. Probablemente el de un periodista, sí. ¿Vale? Un periodista sí que tiene, en cierto modo, la obligación de, por ejemplo, Mario Cortegana, José Feliz Díaz, todos estos de informar de, por ejemplo, lo que ocurre en un vestuario. Ellos no revelan fuentes, ellos consiguen la información, nadie les pregunta, ya está. Pero tampoco van señalando abiertamente y, sobre todo, no van señalando a jugadores por, por ejemplo, cometer determinados delitos. Evidentemente estamos en el fútbol, pues, estamos hablando de información del estilo, pues, este no se lleva bien con el otro, no sé qué tal y cual, en fin. A ver, publicaciones o comentarios o informaciones que realmente no hacen un daño, como diría, espectacular a la persona. ¿Vale? Un daño que, bueno, pues es más o menos asumible. Pero ya está, ellos preguntan, ellos sacan la información, preguntan a uno, preguntan a otro, les llega por aquí, les llega por allí, seguramente agentes o futbolistas o agentes de futbolistas o quien sea, les contactan, lo que sea, ¿no? Pero, claro, eso es una cosa. Y otra es llegar con una grabadora a un restaurante donde has quedado con quien sea, con quien sea. Puede ser florentino, puede ser un futbolista, puede ser quien sea, y le calzas una grabadora y empiezas a tirarle de la lengua. Y ya te empieza a hablar, pues, lógicamente, en confianza, pues, de asuntos que a lo mejor son un poco sensibles, que se entienden en ese contexto privado, ¿vale? Que no se entendería en un contexto público y tú aprovechas, ¿vale? Para sacarlo a la luz. Para sacarlo a la luz. Y, de alguna manera, hacer ver que esa persona es una mala persona, que esa persona no merece ningún crédito y que esa persona hay que, vamos, poco menos que destruirla. ¿Vale? Y públicamente, evidentemente. Yo, personalmente, creo que eso no tiene perdón de Dios. No lo tiene. Bueno, aquí lo estáis viendo que ya lo están publicando en todos los medios, ¿vale? El juez condena a El Confidencial por publicar los audios de Florentino. Y, bueno, para los que os estáis incorporando ahora, que sepáis que la condena ha sido de un euro, ¿vale? Un euro. Porque Florentino quería hacer ver a todo el mundo que esto no era una condena por dinero. O, no, perdón, no era un juicio por dinero. No era algo por dinero. Era básicamente por el daño y el desprestigio que se le hace a la persona. Que ya está hecho. Déjame que os diga. Es que el daño ya está hecho. O sea, lo que le han hecho a Florentino, el, 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 la, ¿cómo diría? El perjuicio a su imagen pública, ¿vale? Eso ya está hecho. El daño. Lo que dijo de uno, lo que dijo de otro, lo que dijo de este, lo que dijo del otro. Evidentemente es como, pero bueno, si es que esto ya está, ya claro, ya no se puede difundir, pero ya, ¿qué más me da? Si ya están todos los audios por internet. ¿Quién no ha oído los audios de Florentino? Todo el mundo. Entonces yo personalmente creo que no lo sé. Además, condena al confidencial. No sé si, si ha denunciado. Mira, voy a, voy a ponerlo. No sé si Florentino, dejadme que lo mire. denunció al periodista. Bueno, aquí dice, la fiscalía apoya a Florentino Pérez y pide condenar. Un momentito. Ah, sí, efectivamente. La fiscalía apoya a Florentino Pérez y pide condenar a Avellán por grabarle sin permiso. Dice la, según fuentes jurídicas, consultar su exceder, Florentino Pérez ha afirmado durante su declaración ante la juez que desconocía que Avellán lo hubiese estado grabando. No obstante, y a pesar de que preguntas de los abogados de Avellán y de confidencial, Florentino Pérez habría reconocido en dos ocasiones durante el interrogatorio que el motivo de su demanda no era una cuestión de intimidad, sino de honor. El fiscal solo ha respaldado la introvisión en la intimidad. Bueno, no, aquí ya son terrenos que desconozco. Por su parte, Avellán ha negado estar detrás de la filtración de los audios al diario digital y ha reiterado que Florentino Pérez supo siempre que las conversaciones que ambos mantuvieron se grababan. Me extraña. O sea, evidentemente tú no vas a insultar a la gente si sabes que te están grabando, es evidente. Asimismo, y como ya había expresado en su contestación a la demanda de Florentino Pérez, el periodista ha recordado que el contenido de los audios publicados por el confidencial ya había sido recogido en su libro Asalto al Real Madrid publicado en 2015. Bueno, no sé. Vale, bueno, no sé. En cualquier caso, parece que el periodista lo niega todo, ¿vale? En un principio parece que el periodista lo niega todo, parece que aquí la historia está en la condena del confidencial y punto y que no hay más y bueno, pues ya está. O sea, tampoco se puede esperar mucho más del tema, pero vamos, yo personalmente creo que no está nada bien, creo que, bueno, si es efectivamente el periodista que filtró los audios, seguramente creo que alguna condena debería tener también en cierto modo porque creo que es una manera de... O sea, tú no le puedes, no le, no, no puedes grabar de este modo a una persona sin que lo sepa porque evidentemente si él se te pone a hablar de Figo, Raúl, en los términos que lo hizo, él no sabía que le estaban grabando, vamos, si lo llegas a ver, vamos, no hubiera dicho o lo hubiera hecho de otra manera. Evidentemente, vamos, yo creo que él no sabía absolutamente nada, él no sabía absolutamente nada, pero bueno, chico, yo esto ya es una cosa que aquí ni me meto ni nada. así que... así que nada, bueno, por lo menos que tengáis mi opinión, aquí os he dejado un poquito de... bueno, ya todas las noticias del día, por supuesto, lo vais a tener todo en Jota Real Madrid, ¿vale? Hoy hay partido y nada, un abrazote grande a todos y nos vemos. Chao, chao. Chao.